Buenas tardes compañeritos, el título de hoy es ¿Cómo estás cuidando tu salud durante esta pandemia? Yo estoy cuidando mi salud durante esta pandemia primeramente cuando me levanto haciendo mis hábitos de higiene y me lavo las manos en todo momento con agua y jabón Todos los días les salió mi cuaque de la quimba Como mis frutas y también jelaquina También como huevos en cochero todos los días Y mi mamá cocina de echándose las verduras Durante la pandemia he tratado de no salir a la calle de no salir a los parques y he estado en mi casa Cuando salgo uso mascarilla y protector facial Y me echo alcohol o alcohol en cero Yo me protegí lavándome las manos por 20 segundos Primero me echaba agua De ahí me echaba jabón y me enjuagaba piel De ahí me enjuagaba mis manos y me secaba Uso la mascarilla correctamente y mantengo el distanciamiento social Que siempre utilizamos para prevenir el COVID Como aquí usted ve, siempre cuando venimos de la calle siempre nos lavamos las manos porque podemos traer el virus Al salir me pongo mascarilla y protector facial Uso alcohol en gel Porque cuando tocamos una superficie Podría tener una suciedad Y si tiene suciedad entonces nosotros debemos lavarnos las manos También cuando alguien sale Mi familia y yo hemos puesto agua con lejía En la puerta de la encrada Entonces nosotros ahí Pensábamos por si alguien salía de la casa Bueno mis Cuando salimos de la casa Siempre utilizamos nuestra mascarilla Y cuando vamos a entrar a nuestro hogar Siempre nos limpiamos los pies Echando agua y lejía Luego nos secamos Pero antes de todo eso Nos ponemos nuestra mascarilla Y nuestro protector Y también nos echamos el alcohol A ver Voluntaria El alcohol para echarse Así Así No, la mano completa El otro Y nos lavamos bien También Nos lavamos con jabón Ella también se va a lavar con jabón Acá Ven Date con jabón A ver Ya Sóvate bien Lo sovamos Sóvate Ya Y después nos enjuagamos Enjuágate por favor Y listo Nos secamos con un Con una Con una toalla O si no Con un papelito Sequece bien A ver Muy bien ¿Verdad? ¿Verdad?